Ya sé, ve la televisión Ya sé, ve la televisión Muchas gracias, mucho gusto Muy buenas tardes, señoras y señores Amigas, amigos Tempranito, como de costumbre Para acompañarles en la grata hora del almuerzo Aquí estamos con nuestras amigas y amigos Muchas gracias, haciendo por favor Tenga la bondad, amigas de los sectores Uno y dos, caballeros también A ver con ustedes a gargantas, hola, ¿qué tal? ¡Sí, señoras y señores! Perfecto, y señoras y señores, en nuestro programa Tendremos un gusto la reunión ¿Qué? ¿Por qué no cambiaste? Ay, ya, sí, acuérdate que va a empezar la comedia ¡Ay, qué malo! Ay, ya, sí, acuérdate que va a empezar la comedia Los izquierdos, ejerdate que va a empezar la comedia ¡Ay, ya, 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 ya! Es en el día del happening ¿Y otra vez? ¿Sí? ¿Carounid? ¿Es un problema? Bueno, ya, ponlo Pero después voy a elegir yo ahora Ok. Si quieres problemas o penas de amor, levanta tu frente y ríe que es mejor. Ríe cuando todos estén tristes, ríe solamente por reír. Solo así volar, se siente feliz, en risas tu vida debes esconder. Yo creo que tenemos iguales, son muy bonitos. El Gens. ¡Atención, Javi! ¡Voy a hacer festival! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!